Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, nos presentamos a... La licenciada Silvina Gris, que viene hoy a acompañarnos. Bienvenida, Silvina, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Todo muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar, Rodolfo, de qué? Trastorno de personalidad dependiente. Nos aclaró muy bien la doctora, la licenciada, dependiente. ¿Cuál es la diferencia o de qué se trata? Bueno, en primer lugar, es importante aclarar qué es la personalidad, para después hablar de un trastorno de personalidad y después especificar este tipo. La personalidad es lo que vulgarmente conocemos como cuando uno se define es mi modo de ser, así soy yo, siempre fui así. Eso es lo que uno deduce que es personalidad, que son modos de funcionamiento que condicionan el modo de percibir, el modo de razonar, el modo de comportarnos, el modo de vincularnos con otras personas, la concepción que tenemos de nosotros mismos. Cuando uno habla de un trastorno de personalidad, es cuando esas características se vuelven más bien rígidas, más bien inflexibles, donde la persona no tiene o tiene dificultades para aprender nuevos modos de comportarse o nuevos modos de enfrentar situaciones. A esta altura de mi vida, ¿qué voy a cambiar? Los trastornos de personalidad o las características de personalidad son características más bien duraderas y estables, rígidas en ese punto, cuesta modificarlas, lleva un tiempo. En los tratamientos de trastornos de personalidad, son tratamientos más bien prolongados, porque la modificación de esas características es difícil, lleva un proceso, pero no es imposible, claramente. Por lo menos desde mi profesión no puedo pensar que es imposible cambiar. Lo que uno tiene que pensar es que pensamos en términos de dimensión. Uno puede ser una persona amable, 100% amable o 80% amable. Y sigue siendo definido como una persona amable, pero ese porcentaje menor hace que quizás pueda relacionarse de un modo distinto. Bien, perfecto. Esto sería el trastorno de personalidad en general. En general. Y en cuanto al dependiente, ¿a qué obedecería? ¿Cómo podemos encuadrarlo un poco? Quería hablar de este trastorno específicamente, porque la vez anterior que vine ya hablé de trastornos de ansiedad. Es verdad. Y está muy relacionado con este tipo de trastorno. En realidad el trastorno de personalidad con trastornos de ansiedad se pueden presentar conjuntamente. Son comórbidos, digamos que conviven, coexisten, pueden coexistir. Es de lo más habitual. No es habitual en el consultorio encontrarse con personas que consultan porque tienen un trastorno de personalidad dependiente. Pero sí, debajo de un estado sintomático de crisis de ansiedad o de ataques de pánico, de un trastorno de ansiedad generalizada, uno puede percibir una estructura de personalidad más dependiente. ¿A qué le llamamos cuando hablamos de personalidad dependiente? Son aquellas personas más bien sumisas, que les cuesta asumir responsabilidades, que intentan vincularse con el otro, que por lo general ese otro lo perciben como seguro, como fuerte, con el cual intentan tomar decisiones, si las toman y si no, intentan depositar esa responsabilidad de tomar una decisión en el otro. Por lo general tienen pensamientos de sí mismos negativos, una concepción de sí misma que es infravalorada, el otro es percibido como fuerte, como que puede, y en cambio uno mismo... Tiene la subestimación de la propia personalidad. Exactamente. Son inseguros, hay una falta de confianza en sí mismo, y este trastorno me parece que lo que tienen de interesante es que es poco perceptible. O sea, los demás no lo ven. O no lo ven tanto. Uno lo puede ver como característica de personalidad, pero no como un trastorno. Cuando hay otros trastornos de personalidad que son mucho más evidentes, porque generan más distorsión a la hora de vincularse o en lo social o en lo laboral. Licenciada, yo no estoy muy seguro de hacerle la pregunta, porque no sé si será oportuna. A ver, si puedo responder, encantada. No, no digo asociándome a lo que podría ser, esto podría ser una manifestación de esto que usted dice. No sé si la pregunta estará bien hecha, si tiene que ver con eso. Exactamente. Bueno, la pregunta en serio es, ¿se puede revertir y con qué tratamiento? Se puede modificar estas características e intentar que no generen círculos viciosos a la hora de vincularse con el entorno. O sea, el trastorno de personalidad lo que tiene es un modo de adaptarse que es patológico al contexto. Entonces termina padeciendo, termina sufriendo, termina generando niveles muy elevados de malestar subjetivo, además de dificultades a la hora de vincularse con los demás, a la hora de trabajar. ¿Se puede modificar? Sí, se puede modificar. En términos de dimensiones, como hablábamos hoy. Sí, 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 sí. No es que te va a cambiar de un día para otro la vida de ser un lanzado. Exacto. En el tratamiento uno lo que intenta es primero hacer consciente cuál es el modo de funcionamiento, porque en realidad uno lo tiene automatizado. Justamente eso es a veces difícil, darse cuenta que uno está atravesando este tipo de trastornos. Exactamente. Pero bueno, cuando uno arranca un tratamiento intenta llevar al paciente a realizar un registro de ese modo de funcionar y a evaluar qué de ese modo de funcionar sería bueno modificar, porque me genera malestar, porque me genera una dificultad, porque me genera problemas. Entonces en función de hacerlo consciente, después vamos intentando flexibilizar esa característica, que implica quizás aprender otras alternativas distintas para poder enfrentar situaciones, porque no hay una única forma. Correcto. Correcto. Bueno, interesante. Interesante y bueno, más que importante, bueno, acercarse al psico para, bueno, de alguna manera buscar la ayuda necesaria para poder superar estas situaciones, ¿no? Sin duda. Es posible superarlo. Sí, sí, es posible. Estoy convencida de que es posible. Lleva su tiempo, porque es algo bastante rígido, ¿no? Pero... Si usted, señora o señora, se sintió identificado con algo de lo que escuchó acá, bueno, primero la decisión de cambiarlo. Acá ya tenemos, vamos a mandar un paciente. Primero la decisión de cambiarlo, primero de asumir, a ver, yo no tendría algo de lo que dijo la licenciada, a ver, no es nada grave, consultá, por ahí te hacen un diagnóstico, mirá, sí, vos tenés un porcentaje, vamos a trabajar para resolverlo y en definitiva estás facilitando tu vida. Mejorando la calidad de vida. Claro. Fundamental, claro. Sin duda. No hace tanto problema. La verdad que es interesante. Silvia, muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. Charlando con nosotros, la licenciada Grill, trastornos de personalidad, pero hablamos de trastornos de personalidad dependiente. Exactamente. Ese es el tema del día. Claro, si usted quiere contactarse con la licenciada o quiere tener alguna otra información respecto al trabajo que hacen en Ípsico, acá van todos los datos para ubicarlo. presentó este espacio, Ípsico.